Hola amigos, ¿por qué no florece, no perdón, por qué no me dura mi orquídea Miltoniopsis? Porque es muy triste, una planta que me florece una vez al año y esa bendita floración no me dura casi. Yo quisiera que las flores me duren uno o dos meses, que es lo tiempo ideal que debe durar una floración de una Miltoniopsis. Y no me duró casi. Yo le dije, ¡ah, qué tristeza! Es que tuve un verano muy grande, es que me llovió demasiado, es que no me la regaron, etcétera, etcétera. Entonces, les quiero dar los tips para garantizar de que mi orquídea Miltoniopsis me dure bastante, o lo que debe durar una floración normal de una Miltoniopsis. Hay muchos factores. Te voy a enumerar algunos, pero, por ejemplo, te voy a enumerar varietal, las variedades, hay unas que duran más que otras. Otro es si está haciendo mucho calor. Otro es si tenemos unas humedad relativa bajas. Otro es ubicación, el lugar donde las tienes ubicadas. Vamos a empezar por varietal. Las orquídeas tienen un término que se llama suculencia o que se llama, ya se me olvidó, que se llama, que son mucho más sustancia. Mira, una Miltoniopsis, miren esta belleza de Miltoniopsis, miren este espectáculo de Miltoniopsis. Esta es una Miltoniopsis híbrida que fue hibridada en Hawái. Si tú tocas los pétalos y sépalos de esta planta, es un cuero. Y si tú tocas los pétalos y sépalos de esta Miltoniopsis, vexilaria, lembuayana, los pétalos y sépalos son mucho más frágiles, son mucho más débiles, son mucho más delgados. En cambio, aquí le presento la reina del cuero, del grosor, de la fortaleza que tiene este tipo de híbridos. Entonces el primer tip, cuando vas a comprar una planta, cercior a ti de que esa flor sea lo más gruesa posible porque esa en tu casa te va a durar más. ¿Listo? Primer tip. Vamos a volver a poner. El segundo tip es que estas plantas están entre los 1800 o 1900 a 2300, 2400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si yo la tengo en un lugar diferente al que te acabo de decir, o sea, un poco más caliente, pues la planta va a estar muy desubicada. Entonces, si está desubicada, entonces está en el lugar equivocado, pues la planta no te va a durar casi porque no está en su clima ideal y por eso nosotros siempre en alma del bosque estamos hablando mucho plantas de clima frío, plantas de clima medio, plantas de clima caliente, para que tú ubiques esa planta en el lugar ideal de donde son ellas. Y cuando yo te doy temperaturas o te digo 1800, 2300, si estás fuera de ese rango tú las puedes querer y adorar, pero no te van a durar casi porque no van a estar en su clima ideal. Ahora, podemos decir cosas. Si tú estás un poquito más abajo, 1700, 1800, 1600, pues ahí yo tengo una miltoniopsis, pues ¿qué tengo que hacer? Aumentar en el medio ambiente, en su hábitat, en su lugar de vida, un poquito más de humedad en el ambiente, no en la mata, no es meterla debajo al agua, no, no, es ponerle un ambiente húmedo para que tenga una humedad relativa mínima del 80%, mínima del 80 al 90% y así la planta va a estar matada. Por ejemplo, yo la pondría en un baño, porque cuando tú te estás bañando, te estás bañando con agua caliente, ese vapor va a estar impregnado en todo el baño y esa planta va a estar feliz. Entonces, yo diría que los lugares de más humedad relativa en una casa es un baño, porque uno ahí es donde se está bañando. Otro tip, no la pongas en corrientes de aire o en un solazo, obviamente nunca, una orquídea nunca en el sol, pero tampoco nunca donde haya mucho viento. ¿Por qué? Porque pasa el viento y ¿qué pasa el viento cuando pasa? No le dicen, ah, chao viento. No, no, no. Se le lleva la humedad a la planta, se la llevan de la planta, inmediatamente tiene que correr con sus raíces y bombear agua a que vaya esa agua a las flores. Pero si se va más rápido el agua a las flores que el agua que sube, la planta se verá. Se deshidrata. Entonces se muere. Se le mueren las flores más rápido. En cambio en un baño, cuando tú te bañas, hay más humedad en el medio ambiente que dentro de la planta. Entonces la planta lo que va a hacer es se va a hinchar y a tomar agua y a comer agua y entonces ¿qué le va a pasar? Va a durar más las flores. ¿Listo? Uno de los tipos importantes de que cuando uno ve que se deshidratan las flores y que o que muy en el borde, cojamos esta, muy en el borde empiezan a una deshidratación por el borde de los pétalos o del labelo o de los cépalos. Esa deshidratación por el borde es porque tiene mucho viento, tiene mucho calor. Y entonces se deshidratan prematuramente. Y uno ve plantas que, por ejemplo, se deshidratan mucho más por aquí que por acá porque aquí hay un muro y aquí hay un ventarrón, un vientarrón, como digo yo. ¿Listo? Entonces es muy importante que sientan el hábitat y que protejan del exceso de viento para que la planta te dure más. Y la otra, estamos hablando, entonces ya hablamos de suculencia, de cuáles son mejores que otras porque son más gruesas, tienen mucho más sustancia, ya hablamos de viento, ya hablamos de temperatura, que si las tienen en lugar equivocado, grave. Ahora hablemos del calcio, del abonamiento, una planta desnutrida, flaca, ojerosa, cansada, sin ilusiones. Es una planta que no te dura la floración. Es una planta que no tiene reserva, no tiene comida. Tanto pobre junto pierde la limosna. Tenemos que tener plantas con alientos, con ganas, con berraquera, para que esas flores nazcan con alientos, con ganas, con berraquera. Eso es lo que tenemos que cultivar bien. Entonces, cuando tengamos plantas que florezcan, que tengan hojas gruesas, hojas grandes, hojas fuertes, hojas suculentas, con toda la berraquera. Y entonces, si yo tengo eso, pues la planta me va a durar mucho más. Ahora, ¿por qué digo el calcio? El calcio, ¿qué nos hace a nosotros, a los humanos, en los animales? Si no tenemos calcio, nos da osteoporosis. Fragilidad en los huesos. Huesos porosos. Huesos frágiles. Nos quebramos, nos caemos, nos volvemos nada, si no tenemos buen calcio. ¿Y dónde está el calcio? El calcio, si está en el suelo, pero nosotros lo tenemos en la sombra, ese calcio no sube a la planta. Entonces, una planta, en la sombra, y no le echamos calcio, no duran las flores. No duran. Duran la mitad de lo que habían durado. Entonces, hay que hacer aplicaciones de calcio foliares, para que las plantas, como decían, aquí en Colombia, una propaganda, de, uy hermano gorgojo, aquí, aquí ya no entramos, en esta madera tan dura. Pues, pasa lo mismo. Si yo tengo plantas fuertes, aquí no me entran plagas, no me entran enfermedades, me duran más, el agua no se me evapora tan fácil, se mantiene mucho más concentrada, y de mucho más, llena de agua y suculencia, nuestras plantas, y así van a durar más. Esos son los tips, que te quería contar, para que una flor, de mil toniopsis, como estas bellezas, que están aquí al frente, te duren bastante, y espero que te duren bastante, y ya sabes, que seguramente, si las metes, en una, en un baño, vas a ver que te duran más, que en otra parte. Entonces, pon una en el baño, y otra en otra parte, a ver cuál te dura más, y apenas veas, todo lo que te duró en el baño, me vas a decir, uy, tengo que ubicar, y aprender, del hábitat, para que me duren más, mis flores. Parceros, espero que te haya gustado, este video, espero, que le des like, espero que lo difundas, por todas partes, espero que, le digas a tus amigos, ¿quieres aprender de orquídeas? Métete alma del bosque, si quieres aprender más profundamente, tenemos una escuela online de alma del bosque, con muchos cursos, más de 400, 500 cursos ya especializados, para que aprendas, y quieras repetir ese video 70 mil veces, está para ti 70 mil veces. Si quieres hacer cursos de cultivo, de presenciales, estamos haciendo talleres de cultivo, cada mes, para que conmigo, y con Daniel Ríos, que es mi otro parcero, que es socio de la plataforma, estemos juntos enseñándote, estés activo, ahorita, el 6 o el 8, el 8 de julio, vamos a dictar un curso, de siembra de tres géneros, te espero por allá, para que aprendas bastante, para que nos conozcamos, para que caminemos juntos, esta pasión por las orquídeas, que me fascina enseñar, hasta pronto, que lo disfrutes.